Todos dicen que bonita es Cuando marchas sola, esa gran mujer Todos miran, siempre con admiración Cada paso suena, en esta canción Cada mirada suya, es un rayo que fulmina Sus guiños son latigazos, que te dejan en hermosa ruina Ella es bella, es un ángel Con alas de mariposa Ella es libre y generosa Ella es bella como una rosa ¿Qué no daría yo? Daría lo que me pidiera Por volverla a ver engalanada Por las calles de mi Granada Quedaría yo, porque me mirara Y me diera una oportunidad De poderla un día besar De oír su voz dulce y clara De poderla un día besar De oír su voz dulce y clara Todos dicen que bonita es Cuando marchas sola, esa gran mujer Todos miran, siempre con admiración Cada paso suena, en esta canción Cada mirada suya, es un rayo que fulmina Sus guiños son latigazos, que te dejan en hermosa ruina Ella es bella, ella es un ángel Con alas de mariposa Ella es libre y generosa Ella es bella como una rosa Que no daría yo, daría lo que me pidiera Por volverla a ver engalanada Por las calles de mi Granada Que daría yo, porque me mirara Y me diera una oportunidad De ponerla un día besar De oír su voz dulce y clara Ella es bella Es un ángel Con alas de mariposa Ella es libre y generosa Ella es bella Como una rosa Como una rosa Ella es bella Ella es bella Es un ángel Con alas de mariposa Ella es libre y generosa Ella es bella Como una rosa Gracias por ver el video